¿Qué es el reporte de robo, pérdida o hurto de un teléfono móvil? E-mail del teléfono móvil que estaba utilizando, por lo que no es necesario entregar el código del equipo que es el único para cada dispositivo, viene pregrabado de fábrica y lo identifica a escala mundial. Antes de proceder al bloqueo del terminal, un representante de la operadora formulará varias preguntas con la finalidad de verificar que el equipo registró comunicación en la red de telefonía móvil para validar aspectos de seguridad. Además, el usuario deberá realizar la denuncia respectiva en la Fiscalía General del Estado. Esta denuncia deberá realizarse en forma independiente y no constituye un requisito para efectuar el reporte en la operadora. Una vez realizado el registro de los terminales reportados como robados, perdidos o hurtados por parte de la operadora, ésta emitirá una constancia para el abonado cliente que realizó el reporte. Esta constancia se deberá notificar por medio de SMS o correo electrónico, de forma gratuita. Luego del trámite en la operadora, se puede comprobar el estado del celular ingresando el código de identificación e-mail, número de 15 dígitos que aparece al marcar asterisco numeral 06 numeral en la página web, tucelularlegal.arcotel.gov.es Si la operadora no ejecute el reporte de robo o liberación, se deberá ingresar un reclamo en la Arcotel en la página, reclamosconsumidor.arcotel.gov.es Las acciones de regulación y control técnico que desarrolla Arcotel permiten que el servicio móvil avanzado se brinde en las condiciones establecidas en los títulos habilitantes de las operadoras autorizadas que brindan el servicio en el país. Recuerda, Arcotel te apoya. El Gobierno de México